Cambiamos de tema rápidamente porque tenemos que hablar de Israel, tenemos que hablar de Israel y el terrorismo también, estamos hablando de la Franja de Gaza, estamos hablando también del Hamas. Bueno, estamos en comunicación con Mariano Mann, Mariano Mann es argentino y periodista allí, es colega allí en Israel. Hola Mariano, muy buenos días, acá en Buenos Aires creo que es mediodía allí, ¿no? ¿Ya es horas de la tarde? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 2 de la tarde exactamente, 2 de la tarde. 2 de la tarde, 6 horas más o menos de diferencia. Bueno Mariano, a ver, hay un cese al fuego acordado en las últimas horas, pero hubo una escalada obviamente de ataques por parte de Hamas y una represalia obviamente de Israel. ¿Cómo está la situación ahora? A ver. Bueno, como bien decías recién, hay un acuerdo informal sobre un cese de fuego con Egipto como mediador que ha vuelto las cosas a la tensa calma que reina aquí en la región. Es decir, no es muy diferente de la última escalada de hace poco tiempo atrás y posiblemente de la próxima si es que el conflicto no escala a algo mucho más sangriento, que es lo que se imaginan en ambos lados. Y calculo que están esperando en este momento para medir fuerzas mientras ocurren diferentes eventos, tanto para los musulmanes como para los israelíes, como por ejemplo el comienzo del mes de Ramadán para el Islam y la celebración del día de los caídos en Israel y posterior el día de la independencia, más la suma del certamen internacional de la canción Eurovisión que va a tener lugar en los próximos días entre Navidad. ¿Es confiable este acuerdo de cese del fuego, de alto el fuego, por lo menos por ahora, teniendo en cuenta que es histórico este enfrentamiento con Hamas? Confiable es una palabra que le queda un poco grande a cada una de las sesiones que determinan luego un cese del fuego, porque es una relación muy inflamable y donde en general no se están buscando en ambas partes el enfrentamiento. Lo que ocurre es que hay cierta determinación de células en la franja de Gaza operadas desde el exterior por Irán y con fondos de Irán que buscan justamente a partir de las órdenes de Teherán poner otra vez el dedo en la llaga e inflamar. Hamas no quiere un conflicto en este momento, Israel tampoco, por esta serie de eventos que antes se enumeraba y por supuesto porque luego de cada represalia de Israel la infraestructura de Hamas se merma de una manera increíble. Entonces retrocede mucho más de lo que avanza. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo en las últimas horas, entre otras definiciones, estamos cambiando la estrategia de ataque, digamos desde Israel por supuesto, hacia el terrorismo. Es más, habló de las torres de terror inclusive en las últimas horas, ¿no? Sí, lo que ocurre es que nada es determinante ni efectivo. Israel es, por decirlo de alguna manera, experto en lidiar con el terrorismo para un precio muy alto que es estar 24 horas, los 7 días de la semana alerta a lo que puede vulnerar su seguridad. Pero por supuesto es mucho más importante la retórica del discurso del primer ministro como así también de los líderes de Hamas, en donde ambos dicen esto es un hasta luego, ¿no? Esto se ha terminado y bueno, le da así a cada población la sensación de que próximamente pueda haber un conflicto incluso mucho mayor. Contanos un poquitito, ¿cuál es la zona mucho más complicada hoy de Limítrofe, obviamente, con Gaza? Es Ashdod, Bergeba, ¿alguno de estas? ¿Estas son las ciudades, por lo menos, que tienen más complicación por cercanía? Bueno, todo depende también de las ciudades y su tamaño. Por ejemplo, Bergeba es casi, de alguna manera, la definición de una capital del sur del Estado de Israel. Es decir, es la última gran ciudad antes de ingresar al desierto del Negev. No es que esté inmediatamente pegado a la franja de Gaza de la ciudad, sino es que el alcance de los cohetes ya llega y puede dañar infraestructura. Es una ciudad realmente importante. Podríamos decir que es una especie de Córdoba capital, por decirlo de alguna manera, o tal vez Rosario. No es la segunda ni la tercera de las ciudades, pero tiene una infraestructura. Y al ser justamente una ciudad que está a las puertas del desierto, tiene una universidad, tiene hospitales, escuelas. Es una ciudad en permanente desarrollo tecnológico. Quienes están más comprometidos son las poblaciones que están aledañas a la franja de Gaza. Kibuchín, es decir, comunidades cooperativas o pequeñas otras ciudades. Entonces, incluso la ciudad costera de Ashkelon y luego, como mencionabas antes, Ashdod, están cerca de la franja de Gaza. No son límite, pero sí están muy al alcance de los cohetes y han sufrido, bueno, víctimas fatales. A ver, yo lo que te quiero preguntar es fundamentalmente esto. Porque muchas veces cuando se hacen los reportes de allí y demás, obviamente se muestran desde el lado palestino, del lado de Gaza, digamos, los efectos de los ataques contundentes de las fuerzas israelíes, ¿no es cierto? ¿Qué provocan inclusive los ataques palestinos? Teniendo en cuenta que Berchevá es una de las ciudades en las cuales se han trasladado los heridos israelíes como consecuencia, digamos, de los ataques de Hamas. Bueno, aquí la pérdida de una vida es un golpe fuerte a la moral de un pueblo que ha sabido adaptarse a las circunstancias a través de su trágico origen como Estado. Es decir, que hay instrucciones muy certeras del comando de la retaguardia de defensa civil para que la población se resguarde. No todos lo logran y, por supuesto, hay víctimas. Muchos otros las desobedecen. El pueblo está en general unido, mancomunado en estas situaciones de crisis y realmente es difícil de imaginar que otro país también pueda, más allá de cuestiones políticas que no estamos discutiendo en este momento, tolerar lluvias de proyectiles que caen en diferentes objetivos. Pueden caer en un jardín de infantes y hacer un desastre total, pueden caer en un hospital, como el otro día en el hospital de Bercheva, metralla de cohetes impactó en las instalaciones. Es decir, que es dramático como vive la población del sur de Israel, sobre todo en este tipo de enfrentamientos. Mariano, la última. ¿Siguen utilizando los cohetes en los Hatiusha? ¿La gente de Hamas? Sí, pero también tienen cohetes de más alcance, como los Grad de Irán, que tienen cobertura prácticamente nacional a lo que es el Estado de Israel. Pueden llegar a cualquier punto. No los utilizan porque la respuesta, bueno, es fatal para ellos. Como antes mencionaba, cada ataque de Israel ante un cohete que sale un poquito del rango, de lo aceptable, entre comillas, le provoca jamás un retroceso de casilleros importante. Y Israel, sin tomar especial partido, digamos, porque es una guerra, y tomar un partido es un poco vil, pero Israel trata de llevar a cabo ataques quirúrgicos. Hay una última información que desmiente lo que se decía, que cohetes o ataques israelíes habían matado a una madre y a su bebé prácticamente de meses. Y la yihad islámica, uno de los grupos integristas de la Franja de Gaza, reconoció que estas víctimas murieron a causa de fuego amigo, por decirlo así, de propios cohetes. Es bastante complicada para ambas poblaciones civiles. Simplemente depende de la organización de cada comunidad, cómo llevarlo a cabo. Exactamente. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho este contacto, seguramente hablaremos en los próximos tiempos. Ojalá que por lo menos este tratado, este acuerdo de paz no sea transitorio, sino que se prolongue en el tiempo, cosa difícil por lo que hemos conocido en los últimos años. Te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires, Mariano. Un abrazo grande y quisiera corregirte con respeto. No es un acuerdo de paz, es un cese de fuego más que temporal. Sí, es verdad. Es decir, está a un incidente de volver a inflamar todo. Es verdad, porque el acuerdo se firma y se cumple. En este caso es un cese y todo está latente allí. Bien la aclaración. Gracias, Mariano. Un abrazo.